Buenas a todos, ya parece que estamos en directo, vamos a entrar aquí en tiktok Danme un segundito ¿Se oye bien? Sí, 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 ¿me escucháis bien? ¿Alguien me diga algo? Vale, aquí aparece el chat, bueno, hoy se oye perfecto, estupendo, hoy vamos a hablar sobre la corvina, vamos a hablar sobre la corvina, es muy importante Muy buenas a todos, muy buenas a todos, parece que nos vamos conectando mucha, mucha, mucha gente, eso es bueno, eso es, muy bueno Vamos a ver, vamos a venirnos aquí, aquí Y aquí, aquí, me aparece a mí en directo también, bueno Estupendo Bueno, pues en primer lugar, lógicamente agradeceros a todos que estáis aquí compartiendo con nosotros, hoy vamos a dar unas claves para la corvina ¿Vale? La corvina es un pez que todos, o la mayoría lo ven como algo muy lejano, como algo bastante complicado Pero, hombre, alma señuelo Tú por aquí, me alegro, me alegro verte, hombre Os voy a contar un poquito por encima cómo empecé yo en el mundo de la corvina ¿Vale? Y básicamente Vamos a ir poniendo por aquí Sí, vamos a poner googlelea ¿Vale? Yo empecé con el tema de la corvina porque era, era muy importante para mí el superarme como pescador Básicamente diariamente en cada jornada pues yo veía de que sí, de que en la zona de confort fijaros lo que estoy haciendo aquí ¿Vale? Todo esto os vamos a enseñar a hacerlo a vosotros para que podáis tener los resultados que tenemos nosotros ¿Vale? Como veis esto es una ría Esto es una ría en la que si seguimos avanzando vais a ver que es una ría pues que tiene tiene pozas, tiene canales de agua ¿Veis? Aquí hay una una zona de piedra como podéis ver esto es una zona de piedra que incluso por aquí si le pinchamos hay imágenes en 300 déjame verlo en 360 grados en este caso aquí no pero aquí sí aquí sí todas estas todas estas zonas como podéis ver aquí arriba es una es una zona fijaros ¿Veis? es una zona pues de piedra con sus bancos de arena sus pozas ¿Veis? aquí tendríamos no me diga que se ha quedado bloqueado no aquí tendríamos un mira vamos a verlo aquí ¿Vale? vamos a hacer captura de pantalla porque quiero que os fijéis precisamente en esto vamos a intentar aquí de poner de ponerme a mí un poco más pequeñito ¿Vale? y esto es un poquito más grande para que podáis verlo bien ahí ¿Vale? os voy a explicar un poquito porque quiero que veáis cómo funcionan las claves para la pesca de la corvina y sobre todo que veáis después lo que ponemos a vuestra disposición para ayudaros ¿Vale? porque realmente funciona ya hay muchos compañeros que están teniendo muy buenos resultados fijaros en esta imagen fijaros en esta imagen el ¿Cómo tenemos? aquí ¿Vale? vamos a venirnos a la captura de pantalla ¿Qué hemos hecho? vamos a hacer una captura de pantalla aquí para poderos explicar perfectamente todo ¿Vale? aquí fijaros qué cosa más más interesante tenemos aquí ¿Vale? aquí el que pueda también que lo pongan que ponga el que estamos en directo en el canal de Telegram por favor vamos a ver aquí tenemos por un lado ¿Vale? tenemos esta zona de piedra ¿Vale? que es una zona muy alta que no se cubre de agua sobre todo con mareas cortas no se cubre de agua y aquí nos está indicando lo siguiente aquí tenemos un banco de arena ¿Vale? por eso tenemos esta rompiente aquí más alejada esto es un banco de arena un banco de arena que nos está indicando que es una zona muy propensa a que los espáridos acudan aquí porque cualquier banco de arena cerca de un pedregal como el que estamos viendo al fin y al cabo es una zona muy productiva en la que hay pues mucho alimento hay alimento tanto de todas estas rocas que tenemos aquí como alimento de todas de todo este banco de arena que tenemos aquí por lo tanto es una zona en la que los peces van a entrar pues casi con total seguridad fijaros para la corvina tanto los fondos mixtos como los fondos de arena funcionan simplemente hay que buscar el escenario adecuado como y el momento adecuado como podéis ver justo en esta zona pues tenemos un escenario de pesca hemos localizado un escenario de pesca altamente productivo ya que tenemos todas pues todos esos pequeños cangrejitos esos ermitaños esos camarones que tenemos en todas estas zonas en todas estas zonas de piedra y después por otro lado tenemos como podéis ver aquí pues una zona en la que seguramente haya gusanos haya navajas haya cangrejos arena haya pues otra otro tipo de alimento entonces los peces aquí pues se encuentran con dos tipos de 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 alimento los típicos de los roquedales los típicos de arena no solamente esto es muy importante también sino fijaros fijaros como aquí tenemos otro banco de arena lo veis justamente aquí tenemos otro banco de arena ¿vale? y ustedes no sé si lo vais a poder ver bien desde ahí pero aquí tenemos otro ¿vale? otro banco de arena en definitiva ¿qué es lo que ocurre? que se nos queda una entrada de los de las corvinas de los de estos grandes depredadores la corvina al fin y al cabo es un pez que necesita la ría para hacer desove en zonas en las que no hay ría pues acude a zonas profundas a zonas donde hay piedras en zonas donde hay recursos naturales para que cuando ellos hagan las corvinas hagan el desove pues las corvinatas esas pequeñas corvinas que nacerán tengan resguardo ¿qué ocurre con todo esto? pues que en zonas donde tenemos las rías tenemos que aprender a ver os lo estoy poniendo con la flechita por donde van a pasar las corvinas para adentrarse en las rías fijaros que aquí tenemos en este caso donde están las flechas los peces van a venir de la mar ¿vale? los peces van a venir de la mar y se van a meter justo aquí dentro cuanta más capacidad de agua cuantas más posas cuantas más grandes en una ría mayor cantidad de corvinas habrá y mayor calidad de mayor peso serán esas corvinas eso es muy importante es muy importante ¿qué os recomiendo a todos? pues sobre todo que no que intentéis deslocalizar los escenarios por vosotros mismos de nada sirve preguntarle a nadie que te recomiende un sitio o donde puedes ir o donde están saliendo los peces porque al fin y al cabo o te pueden estar engañando o te pueden estar diciendo la verdad pero si no se dan las condiciones adecuadas te vas a ir a ese escenario y no vas a coger peces entonces yo lo que recomiendo es que todo esto que estamos nosotros enseñando aquí arriba que lo lo aprendáis nosotros lo enseñamos todo y es que realmente funciona realmente funciona como veis aquí fijaros ahora toda esa entrada que os he señalado en rojo es porque tenemos aquí la es la entrada todo esto de aquí es la zona de profundidad es la canal y es por donde los peces como podéis ver todo esto de aquí sería la profundidad y es por donde los peces van a entrar ¿veis? todo eso sería de nada Abraham lo que sí te recomiendo únete a nuestro canal de Telegram que ahí se habla mucho de zonas de pesca pero al final yo no te puedo recomendar un sitio porque si te recomiendo un sitio y no se dan las condiciones y no sacas peces pueden pasar dos cosas que digas bueno pues el mamoncete este me ha engañado me ha mandado un sitio que no salen peces o puede pasar dos que digas me cago en la leche me ha mandado un sitio bueno y no he sacado peces ¿a que será verdad que al final lo que influye son los factores? entonces eso es precisamente lo que nosotros queremos enseñaros a todos lo que llevamos haciendo ya muchísimo tiempo y hay mucha Pedro Guasma pasar el enlace por aquí ¿vale? pasar el enlace del canal de Telegram para que puedan ir metiéndose dentro del canal de Telegram y viendo pues cómo 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 funcionamos cómo trabajamos y sobre todo que hay muchísimo contenido gratuito que hay mucha gente que lo en Almería está topelado en Almería han estado sacando Corvina simplemente mira vámonos a Almería ¿vale? hemos visto esta zona vamos a terminar de verla y fijaros fijaros qué auténtica maravilla ¿vale? fijaros qué auténtica maravilla yo tengo un yo tengo una una cuenta pendiente además fijaros que aquí incluso incluso la la regla de medir nos puede decir dónde estábamos sí aquí la regla de medir nos dice incluso hasta qué distancia tenemos que lanzar es que lanzando 80 metros fijaros si nos apoyamos de otro de los programas que enseñamos muchas muchas gracias Raúl muchas gracias hijo fijaros estos programas que nosotros enseñamos aquí el Charbie esto 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 es una maravilla esto es una locura de programas fijaros cómo encontramos nosotros los escenarios de pesca cómo nos apoyamos en todos estos programas para poder dar con qué le pasa a esto qué le pasa a esto que no carga será mi conexión a ver no mi conexión no vamos a actualizarlo aquí está mi hijo parece que se había quedado cogido esto es una aplicación gratuita vale en la que vamos a actualizar hombre no os la voy a poder enseñar vamos a salirnos de aquí vamos a abrirla en otro lado vamos a abrirla aquí Charbie web esta aplicación es una auténtica maravilla es una aplicación gratuita nos metemos dentro de la página web y ya empezamos a utilizarla vamos a ver varios varios parece que no funciona parece que no funciona demasiado está tardando el servidor tiene que estar tiene que estar fastidiado tiene que estar fastidiado el programa se llama Charbie web y ahora mismo no funciona consiguelo para móvil para plotter aquí en app boating visores Charbie web vamos a ver si termina de cargar vamos a intentarlo de nuevo aquí en google vamos a intentarlo de nuevo veis Charbie web que lo tenemos aquí este sería el programa de todas maneras todo eso lo enseñamos nosotros en en nuestros cursos tanto gratuitos como de especialización etc etc todo esto es muy importante que lo aprendáis a manejar ahora mismo este programa no funciona no funciona pero este programa lo que hace es que nos marca la voy a ver si desde el móvil nos marca las líneas de profundidad que tiene cada cada zona de peca vale vamos a ver si desde el móvil funciona porque si funciona desde el móvil lo mismo desde el móvil os puedo enseñar vamos a ver Charbie lo que si veo que somos somos bastante gente de silla para un directo dentro de casa pero no voy a conservar los me gusta en la pantallita vamos a darle muchos toques a la pantallita para que esto vaya cada vez más para arriba y en lugar de 55 60 70 personas que hemos estado pues nos plantemos las ciento y pico efectivamente el programa ahora mismo está caído la página ahora mismo está caída y no funciona vale entonces vamos a seguir mirándolo por aquí vale todo esto de aquí es una zona en la que hay pues unos 6 7 metros de profundidad vale aquí tenemos algo muy bueno también que como podréis ver aquí veis todo esto de aquí es una poza vale es una poza bastante importante que ocurre que como hemos visto anteriormente todo esto de aquí era un banco de arena vale todo esto de aquí pues son bancos de arena y todo esto de aquí pues son piedra arena son zonas mixtas todo este tipo de zona mixta pues nos da eh tabira tabira es muy bueno también para la corvina entonces todo esto de aquí yo lo que os recomiendo que busquéis este tipo de escenario este tipo de escenario en el que tenemos normalmente por un lado la bancos de arena por otro lado rocas mezclado con arena y por otro lado zonas profundas y ya una una orilla que está compuesta totalmente por rocas que es lo que ocurre que al final todo esto es un festín para los peces ahí nos podemos encontrar pues todo tipo de peces nos podemos encontrar pargo nos podemos encontrar urta nos podemos encontrar dentones nos podemos encontrar todo tipo de peces como podréis ver en la foto que tenemos aquí no hay datos vale aquí como podéis ver en la foto que tenemos aquí en 3D veis lo que os comentaba es una zona muy 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 productiva veis todo este tipo de escenario por aquí entrarían las corvinas y si seguimos hacia adelante podemos ver como es una ría bastante amplia aquí tiene una poza bastante grande vale este este es un escenario esto es yo ya lo he estado pescando en 4 ocasiones y la verdad que da muy buenos resultados vale esto es una poza donde entran los peces a comer normalmente cuando comienza las horas de bajada fuerte veis es una zona pues que justo aquí dentro justo donde estoy marcando en rojo es una zona que se queda totalmente es una zona ciega que se queda sin corriente esta zona ciega que se queda sin corriente al final que es lo que ocurre que hay muchos peces que se resguardan hay peces que no le gusta la corriente como por ejemplo la dorada como por ejemplo la corvina que la corvina aunque es mucho de rías y demás normalmente se suele suele salirse de las pozas para comer en la parada de marea luego de subida de subida si que tendríamos aquí corriente vale porque tendríamos esta subida hacia arriba del agua vale y justamente aquí seguramente no tengamos corriente pero en la zona opuesta aquí si nos tire los plomos hacia arriba vale sin embargo de bajada pues toda esta zona estaría a resguardo de esa corriente vale como podéis ver es una zona que ofrece muchísimas posibilidades y como podéis ver aquí en este margen del río nos está marcando que no solamente hay arena sino que también hay fango por lo tanto muy importante que todo esto lo tengamos en cuenta sin embargo en el otro margen del río estamos viendo de que tenemos roca tenemos piedra al tener piedra vámonos hacia acá al tener piedra ¿qué es lo que ocurre? pues que tenemos más profundidad como podéis ver toda esta zona oscura nos está indicando que hay más profundidad vale fijaros es que son carreteras carreteras que hay dentro del río que es por donde los peces pasan vale y ya por aquí pues se quedan mucho más a resguardo todos esos peces vale justamente de este margen del río no estoy muy pendiente de los de los mensajitos porque si no 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 puedo yo explicar lo que tengo que explicar vale lo que sí os recomiendo es que entréis dentro del canal de Telegram ya que ahí respondemos a todo el mundo hacemos muchas cositas y vamos a anunciar muchas cosas ahí meteros dentro de nuestro canal de Telegram que ahí es donde si respondemos todo porque aquí tenemos que ir rápido explicando lo máximo posible porque al final en en TikTok y más a estas horas tenemos que intentar hacerlo corto pero completo como podéis ver en esta zona tenemos mucha más profundidad por lo tanto los peces van ahí pegados por esa por esa zona y eso no quita que justo por esta zona pues también haya peces ya que una vez que pare la marea pues los peces estarán por todo el margen del río por toda la zona de la ría buscando alimentos todo esto que hago yo fijaros fijaros desde donde estamos vale y fijaros donde vivo yo vale es que estamos hablando de que aquí hay vamos a utilizar la regla de Medir desde Milfontes en línea recta hasta Ayamonte en línea recta 136 kilómetros vale sin embargo si cogemos los mapas de Google todo esto es para que veáis que no hay excusa no hay excusa ahora es lo lo siguiente que os voy a explicar vale vamos a poner aquí Vilanova de Milfontes aquí y vamos a decirles cómo llegar su ubicación vamos a ponerla a Yamonte vale pues fijaros que tenemos aquí dos horas y veintidós minutos vale dos horas y veintidós minutos yo podría simplemente limitarme a pescar aquí en mi zona veis que me la conozco podría limitarme a pescar por aquí buscar por ejemplo estas pozas veis estas pozas que tenemos aquí podría limitarme a pescar aquí en este caso pues estas pozas vamos a ver si ya funciona la aplicación podría simplemente coger y decir bueno pues yo me vengo ahora que vienen coeficientes altos me vengo y me intento de trabajar esta poza esta poza es la que van a entrar doradas con casi total seguridad ya que se dan las condiciones este fin de semana para que salgan doradas y digo bueno pues me pongo en esta poza y me pongo a buscar los peces ahí porque de hecho gracias a las a las fotos en 360 grados que hace la gente vale a ver si entra alguna la aplicación sigue sin lo estoy intentando desde el teléfono anda mira aquí está vamos a dejarla pensar que parece que poco a poco va ahí está ahí tenemos una foto veis como nos lleva la foto mira y esta nos viene de escándalo porque es desde arriba veis veis lo que os comentaba aquí pues yo puedo coger y decir bueno pues aparco aquí y ahora no aparquéis en en los de arena que os multa tenéis que aparcar fuera de ahí vale eso es muy importante ya funciona el navión y bueno Pedro ahí va veis ahí va está fastidiado está fastidiado vamos a dejarlo y ahora lo vemos entonces como podéis ver aquí todo esto se le llama localización del escenario de pesca vale es muy importante localizar un buen escenario de pesca por ejemplo para la corvina pues aquí como estáis viendo hay muy poca profundidad hay muy poca profundidad la corvina es un pez de grandes dimensiones un pez que necesita más agua que el resto de peces y por lo tanto no es que sea una zona que se pueda descartar en ciertos momentos con coeficientes muy altos pues en este tipo de escenarios podemos encontrarnos dos metros tres metros de profundidad y en ese en ese en ese caso sí que podríamos intentarlas en este tipo de escenarios vale sin embargo si lo que queremos es localizar corvinas en esta zona pues yo me tiraría justamente aquí ¿por qué justamente aquí? pues porque la corvina como ya os estoy comentando normalmente suele entrar por la zona más profunda aquí está el río Guadiana vamos a ver si el Sharpie o el ya funciona sigue sin funcionar ¿verdad? vamos a quitar de aquí el wifi creo que sigue sin funcionar es una pena es una pena que no funciona pero bueno en otros directos lo veremos ¿vale? y justamente aquí hay una poza bastante bastante interesante ¿vale? justo en la desembocadura del Guadiana si cerramos aquí cerramos aquí y nos venimos a la desembocadura vais a ver de que lo veis la poza aquí tenemos una poza que además tiene piedra ¿veis las piedras aquí? no solamente eso sino que si nos venimos aquí justo toda esta zona de aquí es una zona en la que hay bastante profundidad y las corvinas entran ¿vale? todo esto ¿cómo podemos llegar a saber si tenemos corvinas no tenemos corvinas en la zona es muy fácil en las zonas en las que haya rías como esta ¿vale? en las que tengamos muchas sea una ría grande una ría amplia una ría con pozas como por ejemplo la que tenemos aquí de 8 metros aquí tenemos una de 16 metros es una pena que no sé que no funcione el Navioni porque aquí podríamos verlo perfectamente pero sí es cierto de que podemos tener también corvinas en zonas en las que no hay pues ría ¿no? como por ejemplo el Mediterráneo mira por ejemplo el la bahía de Cádiz ¿vale? la podéis poner el enlace del canal de Telegram para que todos los compañeros que están preguntando se puedan se puedan unir por favor se llama el canal de Telegram se llama Live Fishing ¿vale? ahí está entonces el canal de Telegram creo que podemos ponerlo incluso por aquí podemos verlo ¿vale? entráis dentro del canal de Telegram y buscáis aquí en el club del pescador Live Fishing ¿vale? y aquí como podréis ver pues aquí tenemos varias tenemos varias varios canales tenemos uno general donde hablamos de todo en general uno en el que hablamos de zonas de pesca otro en el que hablamos de captura otro de quedada materiales y equipo planificación y salida y normativa y ya luego tenemos el del club del pescador que ese va a ser especializado ¿vale? uno es pues mucho más genérico y otro va a ser especializado donde vamos a dar una formación guiada y vamos a dar un soporte personalizado a cada pescador por ejemplo alguien ¿no? por ejemplo Ibra Winn que dice ¿qué época es buena para pescar la lubina al vivo? pues entonces le haremos un seguimiento estaremos con él le estaremos aconsejando le estaremos diciendo pues qué época prácticamente le puede venir mejor ¿vale? para pescarla al vivo pues en verano evidentemente es una buena época para buscarla al vivo porque está comiendo vivo y una vez que pasa el verano ya cuando comienza el otoño esos primeros días de frío ya de finales de otoño antes de que comience el invierno son momentos también en los que las lubinas cazan al vivo ¿vale? muchas gracias vamos a darle mucho a tratar a la pantallita mucho corazoncito mira vamos por 8.300 ¿vale? voy a beber un poquito de agua a ver si cuando termine de beber agua vamos ya por los 10.000 como está subiendo muy rápido voy a beber otra vez porque llegamos a los 10.000 ¿eh? qué grande soy qué grande soy esto se merece que vamos a ver más cositas ¿vale? vamos a ver más cositas como podéis ver si yo he hecho coño el micro si yo he hecho una planificación yo lo que quiero que entendáis que con todo esto los pesqueros no se van a saturar ¿vale? porque a mí me escriben de todo me escriben cosas que yo creo que para mí son buenas y me escriben cosas que creo que para mí pues no son buenas incluso a veces se falta respeto incluso alguno ¿no? pues te van a reventar los pesqueros tal bueno eso ya es mi problema y ya intentaré yo de de que mis pesqueros que no son mis pesqueros son los pesqueros de todos pues estén sobre todo aquellos los que caben muy poquitas cañas pues entonces haya guardarlos un poquito ¿vale? si yo he hecho una planificación desde aquí de Ayamonte hasta Vilanova de Milfonte y hemos podido hacernos con una pesca espectacular además ojo al vídeo de Valeriano ojo al vídeo de Valeriano ¿por qué? porque lo interesante de todo esto es que nada más llegar fiaros que pesquitas más 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 buenecitas cogimos muchos peces ¿vale? ¿veis? aquí están los zarguitos y la baila la baila la cogimos con pechuga de pollo y los zargos con pata de pulpo al choco no entró nada de nada ese día querían se ha quedado bloqueado ahora al choco no entró nada de nada entró todo a la pata de pulpo y a la pechuga de pollo entonces pues como veis si yo he hecho todo esto desde mi casa ¿qué no podéis hacer vosotros también? ¿vale? conozco mucha gente que es de Sevilla y dicen claro pero es que tú en la zona en la que vives yo tengo la suerte de que os voy a explicar un poquito por encima ¿vale? vamos a abrir el programa de Windy que es otro de los programas que nosotros utilizamos sí, sí ahora vamos ahora vamos a la bahía de Cádiz ¿vale? por ejemplo la zona en la que yo vivo tiene algo que es muy interesante ¿vale? es muy interesante y es lo siguiente aquí está esto quiero explicaros para que lo veáis vamos a ver aquí tenemos vamos a quitar ya el canal de Telegram por aquí y el de Facebook si no va a estar todo el día sonando aquí normalmente yo vivo aquí ¿vale? aquí entonces fijaros todo el tramo de costa que abarco yo ¿vale? yo abarco todo esto y todo esto ¿vale? todo esto es mi zona de pesca también he estado pescando aquí en Estepona y también estuve en Valencia pero no estuve pescando ¿vale? entonces vamos a quitar esto de aquí y yo he pescado esa zona fijaros la suerte que tenemos los que vivimos aquí porque si vienen vientos de norte que normalmente los vientos de norte lo que hacen en toda esta costa ¿vale? es que te aplana mucho el agua y si te aplana el agua ya sabéis que se hace un poco más complicado en la jornada de pesca porque las aguas están más paradas las aguas están más claras y por lo tanto los peces son mucho más recelosos por norma general porque también hay alguno que otro que de embarcación me dice que estoy hablando que no sé qué no sé cuánto digo bueno pero es que la pesca en embarcación no tiene nada que ver con surcasting aquí el que entra sabe que todo lo que se enseña es para el surcasting en embarcación yo no tengo ni puñetería en embarcación serán otros factores otros valores pero para surcasting es esto así que en fin aquellos que creen creen que me están criticando y demás y que me afecta yo es que me los paso por ahí debajo por ahí debajo me los paso entonces yo voy a seguir con lo mismo voy a seguir dando todas las formaciones que doy y hoy me ha escrito uno por ahí diciendo este se cree que va a vivir de eso si no tiene ni puñetera idea digo bueno yo no tendré ni puñetera idea pero si damos un repasito a mi perfil de facebook es donde tengo las fotos de pesca bueno parece que algún pescadillo de vez en cuando cogemos que me gusta entonces os quiero mucho a los que me criticáis os quiero mucho a ustedes también evidentemente pero a los que criticáis más todavía os quiero mucho 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 y todo esto vale como veis un hombre que bebe agua y no cerveza no te da confianza yo apenas bebo apenas bebo intento cuidarme intento entonces que es lo que pasa pasa lo siguiente que cuando tenemos este viento de norte vale este viento de norte este viento de norte lo que hace es que incide de manera diferente en la en esta costa vale en esta costa va a incidir de manera distinta que en esta costa de aquí os lo voy a explicar vale además os lo voy a explicar directamente con el programa windy fijaros además creo que por aquí vamos a tener la suerte de aquí está aquí está veis fijaros normalmente los vientos que necesitamos para una jornada de pesca aceptable vamos a abrir otra vez esto y ahora os voy a dar una información súper importante que vamos a sacar y vamos a volver a centrarnos en la corvina vale los vientos que necesitamos imaginaros que bueno imaginaros no esto es la costa de huelva vale entonces que viento vamos a necesitar nosotros aquí vale vamos a ceñirnos solamente a este arco de aquí vale vamos a olvidarnos del resto de la costa pasamos de esto y pasamos de esto vale vamos solamente a esta a esta zona de aquí si por ejemplo tenemos unos vientos de poniente vale unos vientos de poniente lo que va a ocurrir es que toda esta zona de aquí se va a activar mucho ¿por qué se va a activar mucho? pues porque vamos a tener no solamente los vientos los vamos a tener en diagonal a la costa los vamos a tener paralelos a la costa y por lo tanto van a generar corriente sino que también ese oleaje que tenemos en la costa también va a ir en el mismo sentido que la que la que el viento que esa corriente que genera el viento entonces cuando se alinea la corriente del viento que lo tenemos aquí abajo ¿vale? ¿veis? esto de aquí abajo ahora lo vamos a ver entonces cuando se alinea la corriente que genera el viento con la corriente que genera el propio mar ¿qué es lo que ocurre? que no se lían las gametas a no liarse las gametas tenemos momentos de pesca muy buenos muy buenos porque los peces aprovechan las corrientes para meterse dentro de de la de los comederos ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? que como yo vivo en esta zona pues fijaros cuando tengo vientos de norte no tengo ningún problema que ojo que con vientos de norte también sale mucho pescado con el agua parada ¿vale? pero eso son cosas que enseñamos en el canal de Telegram en especialización porque requiere de una serie de conocimientos muy específicos para que tú puedas sacar peces por ejemplo la dorada con agua plato con viento de norte y pegando fuerte normalmente en estas zonas de aquí en estas zonas de aquí cercana a a desembocadura cuando hay coeficientes muy altos y el norte sopla mucho y tenemos la temperatura del agua muy elevada ¿qué es lo que hacen los peces? se salen de la ría comen por la mañana porque ese norte que aplana el agua y la enfría baja la temperatura del agua los peces salen comen y en cuanto la temperatura del agua vuelve a subir otra vez hacia dentro de la ría para estar en zonas más profundas en zonas con más corriente en zonas donde el agua está menos caliente ¿vale? por eso ya os digo que son especializaciones que hay que ir haciendo pero por regla general cuando sopla vientos de norte como veis en este caso que tenemos aquí ¿qué hago yo? pues me vengo a este tipo de zona a este tipo de pesquero a Vila Norba de Milfonte me voy a Algezur me voy a Sagres a Vila de Obispo me voy a todo este margen de aquí ¿por qué? pues porque ahí se alinea todo si os fijáis justamente aquí abajo tenemos un periodo en el cual lo tenemos lo tenemos aquí un periodo muy corto ¿veis? aquí tenemos un periodo de apenas 6 horas 6 horas 7 horas en el que van a coincidir no solamente el factor de viento sino que también va a coincidir el factor de oleaje y el factor de mar de fondo ¿vale? vamos a sobrallarlo con otro color aquí el factor de oleaje bien no se ve el factor de oleaje y el factor de mar de fondo cuando coinciden todos esos todos esos factores ¿qué es lo que ocurre? pues que al fin y al cabo habremos dado con el momento exacto en el que los peces van a entrar en el comedero a comer y vosotros diréis pero si después resulta de que va a haber menos viento menos oleaje me da igual pero es que no coinciden los factores y como no coinciden los factores lo más probable es que cuando pesquemos el tramo este de aquí se nos lien las gametas ¿vale? porque este viento que vamos a tener aquí de 18 28 va a hacer que se genere una corriente distinta a la natural que trae las olas y el mar de fondo por lo tanto va a haber un choque de corriente y los plomos los hilos van a salir liados y por lo tanto no es un buen momento otra cosa totalmente este por ejemplo sería un buen momento para pescar este sería un buen momento para pescar zonas profundas ¿vale? zonas profundas y aquí tenemos un momento muy bueno para pescar zonas más someras zonas de menos profundidad ¿vale? ya con un viento prácticamente residual una corriente que se ordena y un periodo de ola prácticamente más que pescable ¿vale? volviendo al tema de las corridas si os fijáis vámonos aquí a la bahía de Cádiz y ahora os voy a presentar un una cosita espectacular que os va a venir muy bien fijaros que aquí vamos a ver si esto funciona ya me voy a quedar con las ganas de enseñaros el share viewer me voy a quedar con las ganas pero bueno haremos otro directo para verlo ¿qué es lo que ocurre? que toda esta zona de aquí de Cádiz fijaros sobre todo esta zona de aquí está a resguardo pues de los temporales de los vientos muy fuertes lo vamos a impartir ya dentro de como mucho dos semanas tenemos el curso ya anunciado y dándolo como muy tarde dos semanas vamos a terminar con la corvina y ya luego le metemos le metemos mano a la dorada entonces como veis aquí pues es una zona en la que las corvinas entran además aquí hay muchísima profundidad esto sigue sin funcionar vamos a escribirlo de nuevo aquí parece que funciona vamos a venir aquí abajo y aquí en Cádiz aquí ¿veis? ahora funciona el chat vieja ya no hay problema ninguno si os fijáis aquí tenemos una este es el puente ¿no? a ver este es el puente este es el puente este es el puente sí vale como veis aquí tenemos muchísima profundidad ¿veis? que ocurre con todo esto porque todo esto de aquí las corvinas que están por aquí fuera ¿veis? todas estas corvinas que están por aquí fuera la corvina normalmente entre los 25 y 50 metros de profundidad es lo que necesita ella pues para pasar el invierno y una vez que pasa el invierno ya la corvina busca este tipo de escenario para meterse dentro y realizar la puesta se mete dentro de la ría y una vez que está dentro de la ría busca la esposa allí hace la puesta y ya esas pequeñas corvinatas que van naciendo no este no se queda grabado Fernando no se queda grabado por eso es muy importante el canal de Telegram yo sé que hay mucho que ya estáis metidos dentro del canal de Telegram pero es muy importante que os metáis dentro del canal de Telegram y ya una vez que estáis dentro vamos a ir haciendo muchas cositas gratuitas a través de de los directos de YouTube que allí sí que se queda grabado entonces como veis todas estas zonas en las que hay muchísima profundidad son zonas en las que normalmente las corvinas suelen estar una vez que la marea ya para pues la corvina se sale de los más profundos de la poza por ejemplo aquí que hay 16-18 metros de profundidad pues se saldría de estos 18 metros vamos a hacer una captura se saldría de estos 18 metros ¿vale? y pues toda esta zona de aquí sería un comedero de corvinas ¿vale? de hecho creo que por ahí se ponen muchos barquitos en Cádiz a buscar la pica las pardas Dios mío muchos barquitos en Cádiz a pescar la corvina ¿vale? nosotros ¿vale? nosotros además creo que por aquí me lo han puesto tanto Juanma ya no me acuerdo donde lo han puesto aquí ¿verdad? aquí ¿vale? este es el enlace este es el enlace a nuestra página web donde enseñamos todo acerca de la corvina ¿vale? como podéis ver pues bueno os lo voy a poner me callo ¿vale? no se escucha el vídeo ¿vale? no se escucha el vídeo porque yo aquí aquí dame un segundito muchas gracias no nadie lo hace tío estas cosas nadie lo hace eso eso lo sé yo ahora ahora si va a sonar el vídeo vamos a ponerlo de nuevo te sientes reflejado cuánto esfuerzo has derramado en vano para alcanzar tus objetivos en la pesca recorriendo mil escenarios sin éxito horas de viaje sin recompensa siempre con el mismo desenlace la decepción ¿tienes claro dónde situarte? ¿hasta cuándo vas a aguantar así? si quieres pasar de esto a esto mira, mira la caña mira la caña ahí está venga, venga ahí está ahí está ahí está en la buena presentamos el manual de la corvina a surfcasting todo lo que necesitas para mejorar tus resultados desde la biología de la corvina hasta cómo plantear tus jornadas de pesca con una previa planificación un manual con multitud de imágenes a todo color esquemas y material audiovisual extra también puedes adquirir el mismo manual que el formato digital pero encuadernado a todo color y con papel de alta calidad para disfrutar del formato papel y lo mejor además disfrutarás de contenido audiovisual añadido a tu manual ya sea en formato digital o incluso en formato papel ¿cuál es su precio? aprovecha esta promoción que durará tan solo unos días antes de que vuelva a su precio habitual tú eliges formato digital para visualizar en tus dispositivos móviles o formato papel recuerda que estarán a ese precio por un tiempo limitado no lo dejes escapar visita nuestra web elclubdelpescador.com bueno pues como veis hemos sacado no solamente un curso un curso de Corvina sino que lo tenemos dentro de la web ¿vale? aquí están los cursos y ahí pues tenemos los cursos de el curso de Corvina ¿vale? que está si no recuerdo mal aquí ¿vale? y que se ha vendido muchísimo muchísimo porque es impresionante el curso tiene muchísimo contenido y lo mejor de todo que siempre seguimos añadiendo contenido ahora cuando empiece la nueva temporada de la Corvina en marzo de marzo a junio pues seguiremos añadiendole mucho mucho contenido ¿vale? eso siempre todo el que adquiera un curso nuestro va a tener acceso de por vida y siempre 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 va a tener contenido nuevo ¿vale? en cada temporada iremos añadiendo contenido nuevo y como no podéis hacer menos pues aquí en el cuaderno de la Corvina pues lo podéis tener digital que son 10 euros lo que se va a pagar eso sí por tiempo limitado ¿qué es lo que ocurre? que luego lo subiremos a 30 euros porque ahí hay un trabajo brutal hay muchísima información además tenemos un biólogo en nuestra fila que es Pedro Fernández un biólogo que es el que nos ha dado las pautas para entender a cada especie que enseñamos en la escuela y también evidentemente tenemos a Juanma que es un experto en formación y yo bueno un chalado que se pone a buscar peces y de vez en cuando algunos logran engañar ¿vale? para que veáis que todo esto realmente funciona para que veáis que es que esto no no es que me lo estoy inventando yo es que la Corvina realmente busca todo este tipo de escenarios mira ¿vale? por ejemplo se habla mucho de la Ría de Huelva ¿vale? la Ría de Huelva tiene unos momentos mágicos para la Corvina ya que no y yo habrá y yo el del vídeo tirado con la caña era yo el año pasado tío que perdí muchas hasta que ya entendí que no hay que no hay que intentar de forzarla hay que aguantarla y una vez que las ha aguantado ya ellas se vienen arriba pero como intentes pelearle a ver quién puede más la pierde la pierde ¿vale? aquí en la punta en la punta del espigón de Huelva pues aquí como podéis ver tenemos muchísima profundidad ¿qué es lo que ocurre aquí? que en la Ría de Huelva tenemos muchísima profundidad es una ría pues que no tiene mucha corriente es una ría que permite a los peces estar pues prácticamente durante casi todo el año como está prácticamente en mar abierto no le influyen mucho las riadas las grandes lluvias que tenemos porque es una ría que entra la mar hacia adentro como veis no tiene muchos meandros como los los meandros que no lo sepa son las curvitas que tienen la ría ¿vale? cada curvita que tenga la ría va frenando la entrada de agua de mar por ejemplo vamos a venirnos aquí ¿veis? aquí por ejemplo tenemos la desembocadura del Guadelquivir como veis ya nada más entrar aquí tenemos la primera curva ¿vale? que mira de alguna manera sigue entrando agua de mar hacia arriba pero ya luego aquí empezamos a tener muchas curvas y eso frena muchísimo la entrada de agua de mar hacia arriba ¿qué es lo que pasa? que cada vez llueve o que hemos tenido periodos que ha llovido muy poco y claro con los coeficientes altos esa agua salada ha ido subiendo 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 y luego le cuesta le cuesta mucho salir ¿veis? pero este es otro es otro punto estratégico de Corvina ya que entran aquí entran aquí ¿veis? este sería un comedero y la apuesta la hacen más arriba ¿vale? la apuesta la hacen más arriba todo esto podemos podemos hacerlo nosotros en cualquier punto ¿vale? mira por ejemplo en la zona de mijas vamos a ver si esto no no carga no carga vamos a ver mijas 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 pues no carga no carga bueno la diferencia fundamental que hay entre la zona de la costa de Huelva y la zona de la costa de Málaga Almería etcétera es que aquí como veis tenemos la profundidad muy cerca ¿veis? fijaros esto esto es un puerto ¿vale? entonces en toda en toda esta zona del Mediterráneo pues que no tenemos ría que no tenemos esa esa orografía del terreno que tenemos en Huelva las corvinas van a buscar zonas como estas zonas que hayan puertos puertos donde las corvinatas entren se peguen ahí todo el año alimentándose además fijaros de que aquí tenemos muchas zonas ¿lo veis? esto sería vamos a cerrar aquí esto sería una zona en la que tenemos un obstáculo y eso es refugio de pesca o creo que refugio de pesca ¿veis? refugio de pesca siempre bajo el agua ¿qué ocurre? pues que toda esa zona de ahí lógicamente no sufre esa presión pesquera que en Valencia han cogido corvinas churri las han cogido de 8 kilos creo que vi una hace poco vi una hace poco no hay muchas pero si es verdad que hay entonces como no se busca pues no salen para la corvina normalmente pues fijaros de que es que tengo fotos pero como no tengo el consentimiento de la gente para poderla utilizar no puedo decir mira ¿veis? pero normalmente aquí aquí en todas estas zonas las corvinas pues hacen sus pasadas también ¿vale? van buscando zonas que sean de pedregales van buscando zonas profundas van buscando zonas en las que se sientan protegidas y justamente cuando el mar está muy movido es cuando se acercan a costa fijaros de que normalmente que en el mediterráneo pues no tenéis no tenéis corriente entonces ¿qué hacen los peces? los peces necesitan que el agua esté movida como tenéis poco marisco en la orilla y además el agua normalmente siempre está plana tenemos que buscar los momentos en los que el viento sople muy fuerte muy fuerte muy fuerte para acercarnos a la costa que el agua se mueva y podamos de alguna manera nosotros tener acceso a esos peces ¿vale? preguntita que tengáis por ahí mira ve Manuel he vivido siete años en Denia Alicante y se sacan Corvina claro que se sacan Corvina en Tavira también Daniel en Tavira las he cogido yo ¿vale? en Tavira he cogido yo Corvina en las pozas que tenéis por allí la más grande fue de 3,8 kg pero era cuando yo estaba empezando a buscarla y claro no es lo mismo que a día de hoy a día de hoy sé cuando de hecho voy a trabajar mucho la zona de Tavira la zona de Portimao en la zona de Mil Fontes a partir de de la próxima temporada para porque me marco objetivo no me gusta ya las he sacado en el Guadiana y en el Portil y ahora quiero sacarlas en en otra ría ¿vale? preguntita con Choco con habrá momentos los que le tengan que meter Choco y habrá momentos los que le tengas que meter pulpo Abraham pues tranquilo tranquilo que de verdad yo yo a ver esto lógicamente porque yo lo he hecho evidentemente el cuaderno pero es que es una auténtica pasada si yo os voy a contar un poquito mi evolución ¿vale? mi evolución fue que yo pues empezaba empecé a pescar y no cogía nada no cogía nada y yo veía pues que venían gente de Sevilla venía gente de otras zonas ¿no? y cogían peces y yo decía me cago en la leche y ahora yo intentaba lanzar más lejos que ellos claro y estaba pescando con un 30 de monofilamento y partía no tenía ni los puentes entonces claro siempre recurrimos pues a a la mala suerte o recurrimos a hay que ver qué mala suerte hay que ver este tío qué potroso es o o está todo reventado le echamos la culpa a los barcos le echamos la culpa en definitiva a todo menos a nosotros cuando nosotros ya nos damos cuenta de que quizás el problema no esté en el exterior sino que esté en nosotros mismos es cuando ya empezamos a evolucionar y ya empezamos a notar pues los días que hemos cogido peces las condiciones que había los días que no hemos cogido las condiciones que había para intentar evitar repetir jornadas de pesca en ese escenario con esas condiciones y todo eso lo vamos a notar ¿vale? por eso es tan importante la evolución toda esa evolución la acompañamos nosotros a través de de canal de Telegram y de otros muchas cositas que vamos enseñando ¿alguna preguntita más? cebo fresco Bruno si es cierto que los peces en el momento que me notan los peces se meten una pata de pulpo morada rosa que da asco que da fatiga olerla a mí me pasó me pasó con el tocayo el Antonio el tocayo de los pulpos vamos a pescar a Portimao a la ría y ahora resulta de que nosotros estábamos buscando la corvina allí de noche y que en este tipo de cuadernos que es mucho más económico que el curso y por 10 euros tiene muchísima información que con el cuaderno ya solo ya os garantizo que vais a coger corvinatas con el curso completo vais a coger corvinas muy grandes eso lo garantizo ¿qué es lo que pasa? que con el estábamos buscando allí la corvina con ese viento de norte fuerte frío y de buena primera pues se van todos a dormir nos dejan a Juan de Málaga y a mí pues pescando y ahora estamos pescando allí y resulta de que empezamos a coger baila empezamos a coger baila empezamos a coger sargo empezamos a coger alguna aluminilla y ya amaneciendo nos empiezan a entrar las doradas las doradas pues empezaban a entrar el choco y digo coño están aquí las doradas vamos a meter cangrejos y empezamos a meter cangrejos y longuerón el longuerón no hacían nada y a la caña del cangrejo mía le hacen un arreón para adelante y se suelta me cago en la leche me cago en la leche toda la noche aquí y claro habíamos cogido pescado pero rondaban los 800 900 gramos un kilo se levanta el tocayo saca una pata de pulpo que daba peste hasta con el paquete cerrado el paquete cerrado y daba peste y le digo tocayo abre eso para allá porque yo para los olores es muy malo se pone tocayo esto digo echa eso para allá total abre el paquete de pulpo el pulpo era rosa era yo que sé yo estoy buscando algo rosa por aquí no veo nada pero vamos rosa rosa lo que se dice rosa rosa y una peste pero peste fíjate tú que acabábamos de desayunar y medio vomitando lo pone en el anzuelo lo lanza al lado de las piedras se viene no le dio tiempo llegar donde estábamos nosotros que la caña dobla sacando hilo para adelante coge la caña haz así y se marca un robalete de tres kilos y medio un robalete de tres kilos y medio yo cuando vi eso digo madre del amor hermoso y compañeros que están en nuestros canales de telegram pues han empezado también a a pescar con con cebo que dan mucha peste con patas de pulpo podría con chocos podríos yo no puedo y y nada y ha habido más de uno pues que han cogido doradas de cinco kilos robalos de cuatro kilos sargo pero como como balones de fútbol entonces todo esto normalmente cebo fresco ahora eso no quiere decir que dentro de la ría o en zonas donde haya mucho mucho mucha manipulación de pescado esos cebo que están más podríos funcionen la camiseta sí la camiseta de mi época de futbolista a ver más cositas más cositas más cositas más cositas los cursos son para todos los niveles evidentemente nosotros lo que lo que os recomendamos es que os metáis dentro del grupo de telegram que tenemos lógicamente gratuito pero en el de especialización vale en el del club del pescado porque ahí os vamos a hacer un seguimiento diario a cada uno de vosotros vale yo voy a estar muchísimo más pendiente de ese canal de telegram VIP por decirlo de alguna manera que del otro canal de telegram entonces todas esas planificaciones que queráis hacer las vamos a supervisar nosotros y os vamos a guiar no solamente en eso sino en la elección del cebo en la elección del escenario en encontrar los momentos adecuados para poder decir pues voy a ir allí de tal hora a tal hora y por lo menos un pescado voy a coger en definitiva todo eso lo vamos a hacer a través del canal del club del pescador vale del canal de telegram del club del pescador que lo tenemos lo tenemos aquí vale tenemos dos canales de telegram uno que es este el del iFishing y otro el del club del pescador en ese es donde vamos a hacer el seguimiento a todo el mundo y vamos a estar acompañándolo más cositas más cositas para el robalo en la ría depende mucho ya he comentado anteriormente que el robalo a principios de temporada en octubre es cuando normalmente comienza a comer mucho vivo mucho vivo mucho vivo para reponer y tener fuerza y ya luego cuando llega el mes de diciembre enero cuando llega el frío fuerte ya se vuelve mucho más sedentario caza mucho menos y se dedica mucho más a comer cebo a comer choco patas de pulpo etcétera pechuga de pollo también pues chicos yo me voy ya a acostar que llevo desde las 5 de la mañana levantado haciendo muchas cositas harto trabajar os animo a que por lo menos el manual de la corvina pues lo adquiráis porque son 10 euros os va a venir espectacularmente bien y seguro que os quedáis con muy buen sabote de boca de la corvina del cuaderno ya si queréis completarlo con el curso ya lo podemos ir viendo el tema del curso es espectacular además te cambia la visión totalmente de cómo pescar la corvina vale no es algo inalcanzable al contrario es algo más fácil de lo que la gente cree de localizar y de pescar y a través de esto pues todos podéis tener acceso a ella así que nada daros las gracias a todos porque nos hemos conectado mucha gente nos hemos conectado mucha gente y nada os espero a todos dentro del canal de telegram live fishing y lógicamente en breve en menos de dos semanitas comenzamos con todo el contenido gratuito de la dorada ahora disfruta de la corvina y preparando todo de la corvina que en cuestión de cinco meses las tenemos otra vez aquí y tenemos que tenerlo todo preparado para batallar con grandes bichos como los que hemos tenido la suerte de batallar y sacar así que muchas gracias a todos y por ejemplo José está diciendo que tiene el curso y es buenísimo muchas gracias José muchas gracias mañana estará subida ya la planificación que la la vamos a terminar y muchas gracias a todos así que el cuaderno por 10 euros no lo penséis ni os lo penséis hay que comprarlo porque os garantizo que es un puñetero espectáculo muchas gracias a todos y nos vemos en en el siguiente directo chao gente que es un puñetero Gracias.